Yo no soy de las que callan, de las que por miedo no hablan Que por vergüenza aparentan, que todo está muy bien Yo aquí mismo te adelanto, que conmigo no hay trato Si te crees muy valiente, para no tratarme bien Yo no soy de las que callan, de las que por miedo no hablan De esas que se quedan quietas, cuando les dicen que hacer Yo soy mujer de principios, soy bien hembrazo y de fuego Cuidado no juegues conmigo, no respondo si te quemo Guerra bizarra, no mata gente, si no me quiere Pues que tenga suerte, yo no lloro por mal hombre Por cobardes que valen nada, soy dueña de mi presente De mis dueños y mi cama Guerra bizarra, no mata gente, si no me quiere Pues que tenga suerte, yo no lloro por mal hombre Por cobardes que valen nada, soy dueña de mi presente De mis dueños y mi cama Si aún te sientes con coraje, para tratar de enamorarme Quiero que sepas que soy tierna, también tengo un lado amable Solo tienes que adorarme, demostrar cuanto me quieres Yo te entrego mi confianza, solo si te la mereces Guerra bizarra, no mata gente, si no me quieres Pues que tenga suerte, yo no lloro por mal hombre Por cobardes que valen nada, soy dueña de mi presente De mis sueños y mi cama No me digas que soy culpable, que yo me lo busco Que te doy mil razones, que dañan tu orgullo Si no es suficiente todo lo que te di Te advierto que este infierno no es para mí Guerra bizarra, no mata gente Mujeres, no existe el sexo débil Yo no lloro por mal hombre Por cobardes que valen nada, soy dueña de mi presente De mis dueños y mi cama Quiero avisar, no más da gente Vamos juntos a regar esas tibillas pa' que quiescan Vas a ver que el amor Va a saber que el amor te echa respuesta No, yo soy preso Por cobardes que no vale nada, soy dueña de mi presente De mis sueños y mi cama De mi corazón y mi alma Yo no me quedo callada No, yo no me quedo callada No, yo no me quedo callado Gracias por ver el video.